This is the jungle, nigga. Mira, mi madre murió cuando yo estaba en sexto de primaria. Falleció tu padre y falleció tu madre. Yo ahora mismo no me drogo. ¿Por qué vas enmascarado? No tengo muchos amigos, ¿sabes? O sea, tendré conocidos. ¿Eres anarquista? Me veía tan mal que yo en la vida llamaba a la ambulancia. Que da igual, si votas a Vox como si votas al PSOE. Tampoco voy a estar toda la vida tirado, ¿sabes? Y buscándome la vida. Me cansé del nicho del rap. Tres, dos, uno. ¿Qué pasa, bananeros? ¿Qué pasa, bananeras? Estamos en una ocasión muy, pero que muy especial. Esta entrevista me la habéis pedido mucho, lo tengo que decir. Ha sido un nombre muy sonado. Estoy con Case. Es un placer. Encantado, Juanico. Tengo que decir que se ha hecho cargo del billete y de mi hospedaje. Pocos artistas hacen eso, ¿eh? Eso genera humildad y respeto, lo tengo que decir, hermano. Porque a saber con qué juego de artista estás juntado. Sí, bueno. La industria del rap, ¿no? Es la calle. This is the jungle, nigga. Quiero hacer una entrevista seria. Obviamente, voy a tocar algún que otro tema así. Bueno, con un poco de humor. Pero, principalmente, quiero hacer una entrevista seria. La primera pregunta que voy a hacer. ¿Qué significa Case? ¿O por qué te pusiste ese nombre? Pues, significado no tiene ninguno. Es un nombre que me salió porque yo pintaba. Y me salió, digo, me gustan estas letras, tal, pum, y tiré con eso. Y hasta ahora. Bueno, al principio no ponía H, ¿sabes? Pero vi uno en Barcelona que pintaba y ponía Case con H. O sea, Case sin H, ¿sabes? Y ya me rayé y digo, va, pues le meto una H y aquí tiramos pa'lante. Para no ser igual, ¿sabes? ¿Apropiación del nombre? No, pero casi, ¿sabes? Y no tiene ningún significado, ¿no? No tiene ningún significado, la verdad. No tiene nada. Nada de nada. Yo tengo que decir una cosa. Cuando escucho tu música, tengo que decir que al principio sí que pensé que era como algo de un nicho, ¿no? Como un nicho de rap, de underground. Pero a día de hoy considero que ya estás sobrepasando como ese límite. ¿Tú cómo lo notas? Pues, a ver, yo lo noto, yo sigo haciendo lo mismo. Pero si ahora puedes vivir de ello, ¿sabes? Puedes dejar hacer otras cosas y centrarte en lo que es en trabajar legalmente. Como yo diga, pues párate con eso. Pero cuando decían Case hace un tiempo, un par de años, era como un nombre de un rapero underground. Y a día de hoy, no quiero decir que lo escuchen hasta pijos, no lo sé. Puede ser también. Pero sí que es verdad que... Raro me parecería. Más oyentes, yo considero que estás teniendo ahora. Sí, y es raro porque yo la música que hago no es para un público abierto, te quiero decir. Eres más cerrado. Sí. Eres más cerrado. No canto para todo el mundo, ¿sabes? Pero vamos, yo me considero underground, no es así. Porque yo sigo haciendo lo mismo que cuando empecé con un micro en mi casa. Claro, porque para ti dejar de ser underground, ¿qué sería? Dejar de ser underground para mí sería, pues, hablar de otros temas. Otros temas que yo, por ejemplo, ni toque, ¿sabes? O hacer canciones de amor a Luma Luma y cosas de esas que yo... No. No. Tampoco sé hacerlo, ¿sabes? No eres muy romántico. No es que no sea muy romántico, ¿sabes? Pero no soy muy de cantar cosas que, ¿sabes? Como, ah, esto va a gustar, voy a hacer yo esto que gusta, ¿sabes? Eso a mí no me... O si, por ejemplo, viene un sello discográfico y te intenta fichar y te dice tienes que dejar de hacer estas letras, no lo harías, ¿no? Pues no, claro que no. Si yo no tengo sello discográfico como quien dice o que trabaje para alguien, yo no tengo. Yo sigo currando a mi modo, a lo mío. Yo, en concreto, ¿qué te motiva hacer estas letras? ¿O qué te motivó a empezar a escribir estas letras? Pues yo, de esa etapa de que vas de sexto a primero de la ESO, ahí yo ya me he fijado en los chavales mayores del barrio que pintaban y algunos rapeaba también. Y ya sabes esto, que estás en primero de la ESO y no vas a clase o te saltas a alguna clase para irte a fumar con alguno mayor o tal. Y, joder, me quedé yo con ellos y digo, me cago en día, esto no me gusta a mí, ¿sabes? Me apetece yo... Al principio ellos improvisaban y a mí improvisar no me... eso no me gusta. La batalla de gallos eso para mí es para niños. A mí eso no me gusta. Y ya un día en mi casa digo, va, me voy a poner ya a escribir a ver qué... a ver qué pasa. O sea, con 13 en primero de la ESO quedan... Sí, eso, sí, con 13 años, sí. Sí, más o menos en esa época. Ahora quería tocar el tema de cuándo se viene un concierto en Barcelona. Me lo está pidiendo mucha gente. Te pregúntale cuándo se viene un concierto en Barcelona. Pues no hemos ido a esa ciudad pues porque... porque no ha surgido. Es que no ha surgido. Balita es el que me lleva. No sé qué le pasa, no sé si tiene la cosa hecha con esa ciudad que no quiere... No me ha conseguido todavía nada. Pero me ha prometido que para el próximo año, como muy tarde, cantamos allí. Pero no te digo nada porque ya sabes, estas son cosas que surgen, ¿sabes? Ya sabéis, escribir la balita en producciones por Instagram y decirle cuándo concierto por Barcelona. ¿Escribir realmente te ha cambiado la vida? A mí me gusta mucho escribir. Porque es un rato que tengo yo solo en mi armonía, me meto en mi cosa. Yo nunca escribo sin base, a mí me gusta escribir con la melodía y tal. Y ahora que trabajo con Sankairo, que es el que me hace las bases y tal, es un chaval con el que me entiendo de puta madre. Y yo no tengo ni que decirle nada. Le digo, oye, mándame algo que me apetece escribir. Y él me va a hacer algo que yo me va a salir solo. A ver, alguna vez igual no me suele gustar algo, pero pocas veces, ¿eh? Siempre lo que me manda, al día siguiente lo suelo tener hecho yo todo. Yo tenía que decir una cosa. No sé cómo tú lo ves, pero cuando se escucha Key sin volar... Lo que me idoliza como el sufrimiento, dolor. Y se identifica mucha gente que ha pasado por, a lo mejor, centros de desintoxicación o de psiquiátricos o que han pasado... Bueno, pues que ha fallecido su papa o su mamá a una temprana edad y han pasado cosas de calle y han vivido muchas... ¿Cómo ves como el significado de lo que haces? Pues es que ahora mismo... Mira, por ejemplo, ahora mismo en esta estapa que vivo ahora, no estoy mal. O sea, lo que digo, yo ahora mismo no me drogo, ni de pastillas ni nada. Fumo... Llego fumo 12 BD... Voy a hacer ya dos años y... Vamos. Ahora me cuesta más escribir. Porque no... ¿Sabes? Tengo pareja, estoy bien. Es que, ¿sabes? Si estuviera mal es que me saldría solo. Pero es que no... Ahora mismo estoy bien. No me apetece a veces ni estar... Por eso este año no estoy subiendo música. Es que estoy bien. Si estuviera mal, en cuanto esté mal... ¡Bum! Me pongo otra vez en sintonía. Pero es que ahora mismo, si estoy bien, no me sale... ¿Qué te cuento? Penas y no vivo penas, no... Y a mí me gustan a pesar de esos rollos. No me... No me sale. No, pero es bonito porque... Quiere decir que cuando de verdad... O sea, que las letras son reales. No sé cómo explicarlo. Que cuando de verdad estás pasando por una etapa mala, la escupes en papel. ¿Ve? Eso para mí me parece una simbología bonita de lo que haces. Sí, 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 claro. Y... Este año estoy escribiendo poco, pero... Pero estoy haciendo cosas, ¿eh? Que también hay días malos y tal, y días que sí que me apetece hacer. Pero yo creo que también eso es como... Yo antes tenía una obsesión que era escribir todas las semanas. Y como tenía el estudio en mi casa, pues todas las semanas subía temas. Pero es que ahora... Hago igual esa semana un tema al siguiente otro. Igual parecido o clavado, ¿sabes? Ya, ya. Por eso ahora como ir más a mejorar, como quien dice. ¿Sabes? Poder... Pues en vez de sacarte diez temas que no valgan apenas dos o tres, que tú digas, va, estos son flow, prefiero hacer uno bien. O sea, uno bien y tirar con eso. Me parece... Yo ahora te quería tocar un tema que es bastante personal, pero lo muestran mucho en las canciones. Y la gente quería saber un poco la historia más matizada, un poco más extensa. Siempre mencionas, bueno, que falleció tu padre y falleció tu madre. ¿Podrías explicar un poco a qué edad? ¿Cómo lo sobrellevaste? ¿Cómo reaccionaste a ello? ¿Cómo fue un poco el motivo también por cual fallecieron? Si quieres decirlo. Sí, claro, hombre. Mira, mi madre murió cuando yo estaba en sexto de primaria. Hostia. Muy pronto ahí también. Eso fue de un cáncer, un quiste, un quiste en el ovario. Y mi padre al año siguiente, a los dos años, también tuvo cáncer de la espalda. Y ahí pues yo tendría 13, 14 años. Mi madre tiene cáncer. Lleva dos años con quimio. Luchando. Es que también te digo que yo tengo amigos, mi colega Alnone, que vive detrás mío. Ese chaval ha tenido también quimio tres años o tal y está como un toro. O sea que hay gente que lo puede superar. Y hay gente que lo vuelve a fumar después de haber pasado un cáncer. Sí, claro. Pero también te digo que en esas épocas no había tampoco tanta información como hay ahora. Ahora te lo pueden mirar mucho antes, tratártelo mucho antes y eso no lo había antes. Eso es de repente un día te dicen, mira que tienes esto que no sabíamos que lo tenías hace... Vamos, en mi caso me pasó eso, ¿sabes? Mi padre tenía cáncer hace dos años y se lo vieron unos meses antes. ¿Sabes? No te lo dan... No tienen antes los medios que hay ahora para poder decírtelo antes, vamos. Sí, también el tema de la quimioterapia que afecta mucho y es que es muy difícil el tema. Y también yo considero que no se habla esto en redes sociales. Yo no veo a influencers hablando ni del suicidio, ni del cáncer, ni de depresión, ni... Pero... Porque poca gente en eso lo vive. Exacto. O sea, esa cosa... Por suerte, ¿sabes? O sea, la gente que habla de otras cosas es porque eso no lo vive. Viverá en su mundo de luz y color. Pero eso es realidad, ¿sabes? Es que pasa al diario, que no... Pero considero yo que se tendría que hablar más, más que nada porque sé que hay una población de trabajadores humildes, tal, que lo pasa, ¿sabes? Y no se habla, o sea, ni hasta el gobierno ni se habla. No hacen campañas para hablar ni del suicidio, ni la depresión, ni cómo sobrellevar en una familia que un familiar tenga cáncer, ¿sabes lo que te digo? No te ayudan ni te enseñan nada. Sí, claro, no te ayudan. Igual te llevan a mí, en mi caso, te llevan a un psicólogo que dices, ¿tú qué le voy a contar yo a este jambo que no conozco de nada, ¿sabes? Sí, sí. Hasta luego, yo no quiero contarte a ti nada, ¿sabes? Y otro tema también que quería sacar, las recetas que te da el Estado cuando vas a un psicólogo, o te derivan directamente al psiquiatra, porque a mí me pasó, porque yo... Sí, claro. O sea, y me recetaron antidepresivos y yo no me los tomé. Yo decidí coger y no tomármelos. Y porque más que nada, porque no quería, no sé, cogí y dije a la mierda. Yo al principio tampoco les tomaba por no mezclarles con otras cosas, pero también te digo que tomándoles años no me, ¿sabes? A mí no me ayudan al final, es para atrás, ¿sabes? O sea, me echan para atrás porque me hacen estar en mi cabeza todo el rato recordando lo malo que tienes. O sea, ¿sabes? Como que no vives, es como que vives muerto y eso no me gusta. Sí, sí. Quiero salir de... A mí me dejaban tonto. Claro. Yo lo tomé durante un mes y no era persona. O sea, estaba... Pues como que no pensaba, no tenía nada en la cabeza, ¿sabes? Y tú quieres salir de eso y no puedes porque estás todo el día tomándote eso desde que te levantas y no haces otra cosa porque te lo pide ya al cuerpo después de tiempo. Es que a mí me parece que el sistema como de psicólogos, de ayudas así como de sociales y tal, me parece que es como farmacia. Me... Considero yo como que es como un ejército de yonkis. Recetar por recetar. Sí, ejército de yonkis. Hacer... Toda la población que tenga un problema empezar a consumir pastillas. Porque hay un montón de cosas naturales que seguramente no te las mencionan, o sea, no te las recetan porque... ¿Por qué? Yo qué sé. Porque serán más baratas o será... Sí. O será otra compañía farmacéutica que lo haga o cosas de esas. Bueno, yo no lo sé. Yo ahora te quería preguntar. ¿Cuándo empiezas a consumir drogas? Y... El motivo principal de empezar así, ¿por cuál fue? Pues... Rebeldía, claro. Yo me acuerdo que mi primer porro me lo fumé en sexto primaria. Me fumé el primer porro. Y igual el primer tiro que me puse, pues poco más. El primero era eso, estaba. Pero es por rebeldía. Porque... ¿Qué hago? ¿Sabes? Estoy dorrañado, no tengo nada, ¿qué hago? Venga, tal. Que luego no te das... A los años... Después de muchos años ya dices... Si es que esto no vale ni nada. Si voy a seguir igual de mal. Estoy haciendo esto que no lo haciéndolo, ¿sabes? O sea, por lo que entiendo... Cuando estás en sexto de primaria... Solo te quedas con tu mamá, ¿no? Con mi padre. Con tu padre. Sí. Y... Y claro... O sea... Y luego... ¿A qué edad falleció? Y luego... A los dos años después... Pues... Se murió él. Joder. Y ahí entonces, ¿qué te pasó? Y ahí ya fue... En mi cabeza... Yo estaba en un... Estaba interno. En un colegio, ¿sabes? Estaba internado. Y... De todas formas, como yo tuve un hermano... Como que... Mi hermano vivía con mi padre, tal. Y yo... En el internao que iba... Mi tía vivía... En el pueblo ese. O sea... Y yo normalmente el fin de semana ni bajaba, tal. Me quedaba ahí... Y cuando me pasó eso ya... Ya directamente... Yo vivía ya con mi... Con mi tía ahí en el pueblo. Y la etapa del internado... Claro... En sexto de primaria que son 12, 13... Sí, eso tienes 11, 12. Y claro... Entras a un internado... Y ahí, ¿cómo es? ¿Cómo es un internado? Pues... Normas. Normas. Normas y... Y estar todo el rato escuchando a uno que te dice que tienes que hacer. Y a mí eso no me... Claro, a mí no me... No me gusta. Que duré año y pico. Porque... Tuve que salir de ahí. Porque eso no me... A mí no me gusta, ¿sabes? El que te digan lo que tienes que hacer a cada hora... O sea, horarios. Como digo yo. Yo no tengo horario en mi vida. Yo me levanto cuando me da la gana y hago lo que... Lo que me da la gana. O sea, por lo que entiendo... No sacaste ningún graduado, ¿no? Eh... Mucho después. Mucho después. Cuando ya eres un poco mayor y dices... Bueno, algo tengo que hacer. Que tampoco... Tampoco voy a estar toda la vida tirado, ¿sabes? Y buscándome la vida. Pero tendré que tener mis estudios y mis cosas para... Para poder... En un futuro me sale mal algo. Tengo mis estudios. Busco trabajo de eso. Vale. Ahora vamos con el tema del graffiti. Que también me lo ha pedido mucha gente. Eh... El principal motivo de hacer graffiti... ¿Qué es? Adrenalina. Porque... ¿Qué genera el graffiti? ¿Qué te genera adrenalina? ¿Qué... Como... ¿Por qué lo haces, sabes? Yo para mí el graffiti es algo que necesito. Porque... Me lo noto. Yo me lo noto cuando no pinto y... A mí me gusta pintar... Unos cuantos trenes al año, ¿sabes? Y tengo mi tope. En ese... ¿Sabes? Quiero hacer hasta esto. Y si puedo hacer más, mejor. Y... Este año voy flojo. Y... Ya me lo noto. Que estoy de mala hostia. Y... Y que quiero salir. Quiero viajar. Quiero hacer... Yo lo necesito. ¿Sabes? Y no me vale bajarme ahí a hacer un... Una pieza de las vías. A mí no me vale eso. ¿Sabes? O sea, lo puedo hacer. Pero luego voy a llegar a casa y digo... Ah, muy bien. Pues... Esto. ¿Sabes? Tal. Pero no tengo la historia de... Ah, me he ido a tal sitio, he hecho esto, tal... Yo lo necesito todos los días eso. No todos los días, pero todas las semanas necesito hacer algo. Porque si no... Como que me falta. Eh... Lo necesito. Ahora que no me estoy drogando ni estoy haciendo nada. Yo necesito... Eso. Eso. Porque cuando dices que ya no te estás drogando... ¿Qué drogas consumías? Si lo quieres decir. O... Si... Eh... Pues... Un poco de todo. Lo que más... Eh... Pues... Cocaína. Eso... Lo que más. Diariamente. Y eso. ¿Sabes? Pero... Sin tener eso, es que necesitas hacer algo. Porque si no caes en eso. Si no tienes otro... Bueno, yo que sé. Si te gusta escalar o te vas a la montaña. ¿Sabes? O a alguien le gusta hacer... Yo que sé. Eh... Esto de que... Yo que sé. Que le gusta correr en el monte. O que le gusta salir con la bicicleta. Hacer... Necesitas hacer... Algún hobby. Algo que te salga. Porque si no es que estás en el bucle ese y no sales. Pero... O sea, por lo que entiendo también fue por la etapa... Tan dura que... Que llevaste una temprana edad, ¿no? Como que fue un acto de rebeldía contra el sistema. Por decirlo así. Y desahogo tuyo. Eso es. Eso es. Eso es. Porque yo con los chavales que me juntaba... Eh... Todos tenían un poco... No mi misma historia. Pero muy parecida. Y yo veía que... Hacían eso todos los días. ¿Sabes? Y todos los días iban ahí a... A robarse sus latas o tal. Para poder luego una noche hacer algo y... No sé. Y lo cogí ya de... Digo... Es que esto es lo que necesito yo hacer. Eh... Eh... Vale. ¿Recuerdas alguna liada que digas... Hostia, esto me voy a acordar toda la vida pintando trenes? No te hablo de multas, eh. De... Eh... Mira, te voy a contar la última. Que... Fui a París. A hacer unos metros ahí y tal. Y... Estuvimos en un sitio... Que el día anterior habíamos estado ahí... No sé. Cuatro o cinco horas. Ahí dentro del túnel y no venía nadie. Y yo me... Una cajetilla entera en porros me fumé ahí. Y digo... Esto tiene que ser la puta hostia. Al día siguiente estuvimos ahí otra hora. Y cuando fuimos a salir por el respiro digo... Que me lo... Que me están dando patadas. Que no me dejan abrirlo y tal. Y ya escucho un walkie. Y claro. Es que estaban ahí esperando a que... A que saliéramos. Hostia. Pues ahí ya me... Ahí ya digo... Hostia tú. Que estamos cazados. Y yo en Francia... Eh... No tengo búsqueda y captura como tal. Pero tengo una historieta por ahí. ¿Sabes? Y yo si me cogen en Francia... Algo me va a pasar. No sé lo que me va a pasar. Pero que no... No he ido a preguntar lo que me va a pasar. Pero algo me va a pasar. Y... Pues estábamos ahí y tal. Ya me tocó bajar otra vez. No sé si eran cinco pisos. Y volver otra vez al túnel. Y ya. Echar a correr hasta la siguiente salida. Y tal. Igual. Y yo. Soy un tío que estoy ahora ya en un estado de forma... De una persona normal. ¿Sabes? No de hacer mucho deporte y tal. Y me las vi... Me las vi jodidas. Cuando fuimos a salir por el siguiente respi... Ya vi que había otro. Y ahí ya... De esto que te quedas en... En shock. En shock. ¿Qué hago? Mira, ya me queda ahí. Y un colega me dice... Que salgas para acá. Tal. Y ya... Que sí, sí. Que tengo que salir. Que no puedo quedarme aquí. Pues después de salir por ahí. Estaban todos los de RTPs. Que se llaman los de allí de París. Pues por la calle esa. Pues a muerte. ¿Sabes? A muerte y tal. Me metí a un portal. Cogí y llamé a mi chavala. Le digo tú. Si en media hora no te llamo. Me han cogido para aquí. ¿Sabes? A ver qué pasa. Me quedé en un portal. Me... Me rayé porque pensaba que estaban entrando al portal. Esos... Los jambos que me vieron. Salté del primero. Mira. Me metí a una peluquería. Pensaba cortarme el pelo. Me metí a un supermercado. Pfff. Hice ahí... Esperar todo lo que pude. Para que se marcharan de... ¿Pero cómo llegaste a España? ¿Después de eso? Sí. Que yo tenía mi coche aparcado al lado. Ah, vale, 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 vale. Yo tenía mi coche aparcado al lado. Y ya cuando está. Ya llamé a los chavales. Y digo, ¿qué decir chavales? Está todo bien. Venga. Venga. ¿Dónde os pasa a buscar? Que hemos salido bien, ¿sabes? La cultura en verdad de ser trenero. Porque es trenero, ¿no? Es que la fíjelo. Pero en verdad es la cultura de ser trenero, ¿no? Simboliza como eso. La adrenalina. De... De correr, ¿no? De... Sí, a ver. Me gusta también pintar mis cosas tranquilas. Pero cuando puedo hacerme algo ahí... Interesante, como digo yo. De tener un poco de... Sangre fría en el momento. Me... Me divierte más. ¿Sabes? Me divierte más. Porque digo, mira lo que tengo que pasar para tener esta foto, tal. Me... Eso me gusta, la verdad. A mí me... Es lo que me llega a hacer más, ¿sabes? A hacer más. Es la verdadera simbolización. Quiero como entender el graffiti, ¿sabes? Por eso te hago como estas preguntas. Es para que lo... Lo... Lo entiendas. ¿Qué es lo que más deseas actualmente en la vida? Ahora mismo... Tener tranquilidad. Tener tranquilidad. ¿Sabes? Tener tranquilidad. Que no te llame todo el mundo... A todas horas. ¿Sabes? Que... A mi... Que a mi... A mi portal, que ya desde hace... Mucho tiempo no me pasa. Que no me vengan aquí a molestar nadie, ¿sabes? ¿A qué quieres estar? Que me llamen solo amigos. Me explico. Que me llamen solo amigos. Que no me maree nadie, ¿sabes? Así... Poder estar... A gusto yo, con mis perros, con la chavala, irme ahí... A donde... A piscina, a la playa, donde me apetezca, ¿sabes? Estar... Poder estar tranquilo. Eso es lo que me... Yo encima vengo en una ciudad pequeña, en la que... Si quieres, puedes estar tranquilo y... Y que no tengo este nadie. Y también te digo que... Actualmente, como... Se está posicionando tanto tu movida... También tienes que tener cuidado con qué amigos, ¿no? Se acercan... Claro. Falsos amigos. Hombre, claro. Yo es que tengo un... Yo... No tengo muchos amigos, ¿sabes? O sea... Tendré conocidos y tendré tal... Pero yo... Mis amigos, de verdad... Es mi círculo. Yo no le... O sea, yo no meto gente nueva al círculo, ¿sabes? En mi círculo de amigos no hay gente nueva. Puedo conocerte y caerme bien y tal... Pero tú no eres mi amigo de verdad. ¿Sabes lo que te quiero decir? De... Sí, que te cuesta abrirte también. Sí, sí. Claro, claro, claro. Yo ya he perdido muchos amigos por intereses o cosas... Que veo mal y que no me gustan y hasta luego. Además, yo soy muy radical. Cuando veo algo que me raya... Pista, ¿sabes? Que... Que no me... Yo no tengo interés con nadie y no me hace falta que... Nadie, ¿sabes? Sí, sí. Y también tengo que decir que... Que la droga también hace muchos interesados. Hombre, vamos. Sí, sí, sí. Claro, claro, claro. Cada vez que sales de fiesta se te acercan todo el mundo, ¿sabes? Todos come bolsas. Eso es... Falsos amigos, hay que decirlo. Falsos amigos. Pero eso es típico. Eso, vamos. Es instante de vivir en la cena, yo creo, ¿sabes? Sí, 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 sí. Yo ahora te quería tocar este tema. Tu música se refleja en muchos chavales, lo que he dicho antes, que han estado en centros de desintoxicación o en centros de psiquiatría por haber tenido un brote psicótico, etc. ¿Qué le recomiendas a esas personas para que lidien el dolor, pero que no sea con sustancias? ¿Cómo le podrías ayudar a esa persona a que llegue a salir de ese... los demonios que tiene, ¿sabes? Pues, a ver, yo te digo que he estado yendo unos meses a una movida que tenía que hacer, que tienes que ir ahí a mear y tal, para que no estés consumiendo y tal. Y yo veía mucha gente que iba ahí, pero iba diario, ¿sabes? Y cuando cogían su... metadona, ¿no? Sí, metadona. Pues en cuanto llegaban eso, eso lo vendían y ellos iban a cogerse su movida, ¿sabes? O sea, ¿de verdad quieres salir o no quieres salir? Ya. Porque tú si quieres, si quieres puedes, ¿sabes? Porque el mundo es querer y poder, ¿sabes? Y tú si quieres de verdad salir de eso, sales. Como te he dicho antes, te metes a un hobby. Yo, en cuanto deje de drogarme, pasas con el perro, podemos jugar al FIFA, ¿sabes? O sea, movidas en las que esté entretenido, ¿sabes? No estás... si estoy quieto en el sofá, en casa... Ya, estás con la cabeza y... Joder, acabo haciendo eso. Ya, pero recomiendas también el hecho de encerrarse, porque eso es una cosa que yo he leído. Tienes que apoyarte... mis colegas, ahora mismo, que les vas a conocer luego, no me van a ofrecer droga. Porque ellos ya me conocen. Ellos ya me conocen y saben como soy. Y yo soy un paranoia, si no quiero... y no quiero nada. Mi chavala no me va a ofrecer droga en la vida. Porque me conoce y ya que eso conmigo ya no. Y eso es una buena relación, yo creo, ¿eh? Claro, no puedes tener a tu lado una persona que te incite. Eso tienes que alejarlo, vamos. Pero yo lo que me refería, lo que... Pongo el caso de que lo vi en una serie, ¿vale? Que se encierra una semana... ¿Qué serie? La de... ¿cómo se llama? El Nicky Jam. Sí, que está con el padre y lo encierra en la habitación del hotel. Y le dice hasta que no pases el mono. Porque claro, el proceso es un mono gordo, ¿no? ¿Cómo es el proceso? Pues... a ver, yo he tenido varias veces. Porque también has intentado quitarte unas cuantas veces, tal, pero... Al principio, ah, sí, me quito tal y igual, pero luego vuelves. Y ya cuando has sido en serio de verdad... Sí que he estado solo. Muchos ratos he estado solo yo en casa con mis cosas. Pero necesitas quedar con tus colegas y hacer algo. ¿Sabes? Yo tengo el estudio con mis colegas y queríamos hacer algo porque... Porque no me quiero quedar en casa porque... Porque acabas amargado, ¿sabes? Acabas amargado y no sales del bucle. Yo no creo que sea bueno que te encierren en un sitio. Y, ah, ¿en qué vas a pensar? Encerrado. Es como que te meten preso, ¿en qué vas a pensar? No, yo le decía más que nada porque... En esa película en concreto, él está en una habitación solo con una cama y solo un vaso de agua y agua. En plan, no tiene ni cigarros ni nada, ¿sabes? En plan, es como un método a lo mejor agresivo, pero es que si no seguiría en la calle y acabaría, pues, fatal. Pero eso es porque le ha obligado al padre a dejarlo. Exacto. No porque tú quieras dejarlo. Eso es, eso es. Eso es muy distinto, ¿eh? Eso es muy distinto, sí, sí, sí. Porque la fuerza de voluntad... Claro, es que la tienes que sacar tú de uno mismo, si no, no lo consigues. A no ser que tengas buenas familias o buenos amigos. Es que tienes que tener... No, tienes que tener confianza. Sí. Tienes que tener confianza. Yo con mi... Con mi tía que tengo que yo vivo, yo con mi tía tengo una confianza que... A mí me conoce, ¿sabes? Lo que hago, lo que no hago y... Y yo nunca he tenido esos problemas, la verdad. Porque... A mí si... En esos temas siempre me han aconsejado que... Tú haz lo que... ¿Sabes? Lo que... Lo que a ti te siente bien. Lo que tú veas que tal. Y ahora mismo he visto que me sienta mal, que algo tal. Yo cuando me sienta mal alguna cosa, no vuelvo a hacerlo, ¿no? Es de toptos estar haciendo cosas que te sientan mal, digo yo. Sí, sí, sí. Yo ahora te quería tocar esa pregunta en concreto. Yo tengo entendido que las sustancias te pueden generar un brote gordo, psicótico o un... Como... Un ataque... No de ansiedad, pero sí que puedes tener un... Como un ataque así de un brote, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Cómo luego vuelves a consumir esa droga? En plan... Si pasas algo tan heavy, ¿lo vuelves a hacer? Pues... Mira... A mí la... La última así fuerte que me dio... Yo... Estaba ahí solo en casa y eras 8 de la mañana ya... Y... Me veía tan mal que yo en la vida he llamado a la ambulancia. Es que no he llamado a la vida. Y me veía tan mal que digo... Que tengo que llamar, que tengo que llamar, que estoy aquí... Que me... Que me va a pegar algo. Y ya después de esa... Me he vuelto a drogar... Pero no... No a gusto, ¿sabes? Ya... Cosas de que... Con una cosa ya pequeña... Ya estoy con mi paranoia de que me va a sentar mal. De que voy a tener que ir otra vez al hospital y... Nada. Yo por eso lo he dejado. Porque va a estar... Para no disfrutar. Porque la droga es para disfrutar. Y en cuanto no la disfrutas... Cámbiate otra cosa y... Haz otra cosa porque eso no... No lo vas a... ¿Sabes? No lo vas a agradecer al día siguiente que dices... ¿Qué he hecho? Pasarlo mal toda la noche porque pensaba que me iba a dar algo. Yo así lo he visto que... Y al final cambias por las malas. Cuando ya te has visto que tienes que ir al hospital. Que te están diciendo... Oye, esto... Yo además tengo diabetes. Hostia, joder. Que es una enfermedad... Joder. Es una enfermedad de todo la... Para toda la vida. Y... Y a las malas... A las malas aprendes, ¿sabes? Sí, los porros te bajan el azúcar, tío. Eh... Eso está comprobado, eh. Sí, sí. Es verdad. Es que cuando tienes hambre... Obviamente lo genera el THC. Sí. Pero lo que te hace es bajar el azúcar... Porque eso tiene tanta hambre. Porque te está haciendo bajar el azúcar, ¿sabes? Es una enfermedad del cuerpo. Ojo con eso. Sí, sí, sí. Pero la tengo ya hace muchos años, eh. Desde que se murió mi padre. Justo, pum. Me entró a dos meses. ¿Cuánta la tengo que hacer? ¿Por qué vas enmascarado? Eh... Mira, el primer vídeo que me hice no iba tapado. Sí. Y... Tuve una movida que tuve que ir al juzgado y lo primero que hicieron fue sacarme ese vídeo. Sí. Hace ya muchos años, eh. Sí. No sé si era 2016 o 2017. Y... Y desde entonces ese vídeo ya borrado y yo no vuelvo a ser la cara nunca. Pero ningún concierto... O sea, yo tengo entendido que se filtró en un concierto tu cara. Es que los conciertos, si estoy una hora y pico cantando a gritos, ¿sabes? Con esto puesto... Te desmayas del calor. Ya, ya, sí, sí, sí. Te quedas una sudada de la virgen. Yo no... Yo no puedo. Si cantas un poco más relajado, maladas, igual sí que aguantas. Pero yo no... Yo una hora y pico cantando y yo no... Yo no puedo. Yo también tengo que decir... Yo debería... O sea, en Estados Unidos el caso más grande que hay es el de John Fuck. Yo prohibiría que se puedan poner en un juicio letras de canciones como hechos de algo, ¿sabes? Pues algo parecido me pasaba a mí. Pues yo se lo prohibiría. ¿Sabes? Porque es música, es arte, es... Eso es lo que... Es como pintar un cuadro, no sé. El abogado que tenía es lo primero que hizo. Pues sacar ese... ¿Sabes? Esto no es así, ¿sabes? Esto... Es una ilusión con una... ¿Sabes? Es algo no real, ¿sabes? Realmente es una canción, ya está. Eso es. Es imaginación, ¿sabes? Es imaginación. Claro, pero yo es que justo en ese vídeo salía haciendo... Movidas. Y... Eran las mismas por las que me acusaban, ¿sabes? Y... No sé por qué, pero bueno, mira, pues... Librao. Librao de esa. ¿Cuál es el mayor miedo que tienes actualmente en la vida? Eh... Miedo... Es que miedo como tal... Yo... A ver, por ejemplo... Yo lo tengo que decir... Que fallezca mi madre, tío. Es... Es el mayor miedo... Sí, es un miedo, claro. Que tengo en mi vida. Porque... No sé... Otro de los miedos así... Yo qué sé... Que mi canal se vaya a la mierda un día, ¿sabes? Pero eso no es un miedo tampoco de... No, de vivir. No es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Son dos cosas... Ya lo sé, pero... Eran ejemplos. Miedo como tal... Pues... Que me embargue en la casa. ¿Sabes? Que me embargue en el coche. Cosas que he conseguido con los años. ¿Sabes? Y que me lo quiten ahora porque... Por lo que sea. Pues no... Eso sería como... Miedo de algo. Es algo que es jodido, eh. Claro, claro. No quiero que me quiten esto que me ha costado... ¿Sabes? Ahorrarlo y... Comprármelo me cago en día. Me vas a quitar ahora. Ahora te quería tocar. ¿Eres anarquista? Mmm... Anarquista como tal... No, no... No me refiero que estés como en un... En un... Asociación de anarquistas. Si no como estilo de vida... Mmm... No. No. Porque para algunas cosas sí que me... A ver... Para muchas soy como un rollo hippie. Que... Lo dejo pasar y... Y que pase lo que tenga que pasar. Pero para otras sí que me gusta... Para pintar me gusta hacer las cosas bien. ¿Sabes lo que te quiero decir? Como un puto ejército. Esto vas a hacerlo... Como tal... Pero para otras... Yo... Para mi vida diaria yo soy muy hippie. Si... Yo dejo todo lo que fluya... Que... Pase lo que tenga que pasar... Pues... Y ahora... ¿Votas? No... 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 con gente así, y estoy más a favor de esa idea que de cualquier otra pero aún así, yo no votaría a nadie, porque no a mí no me representa nadie o sea, consideras que no votar es no lo correcto, pero consideras que otra elección otra elección, ¿sabes? es que voy a votar a un partido que sí bueno, me puedo identificar con él, pero no es lo que yo quiero, ¿sabes? por eso no voto si no votaría cada año que sea no sé, a mí me parecen todos igual, el mismo perro con diferente collar además yo de política y de esas cosas es que me da una pereza ya me estoy metiendo un poco la verdad, por eso te la he hecho un poquillo sí, pero no le veo es discutir ¿sabes lo que te quiere decir? porque yo te digo lo otro, tal, no sé qué pero ¿y qué cambia la cosa? es que lo que pasa es que las directrices siempre vienen de Europa para mí todo es el dinero sí, sí, sí pero cuando un partido político entra aquí en España ¿vale? las directrices vienen de Europa y sea el partido político que sea te van a decir unas normas que tienes que acatar europeas obligatorias eso sí que estoy... o sea, eso es como que da igual si votas a Vox como si votas al PSOE a PP da igual va a haber como 10 o 12 directrices o más o menos, no sé que van a venir de Europa y da igual a quién votes porque eso todo viene de la agenda 2030 eso sí, sí, sí todo eso que sin nada será feliz ¿qué modelo de tren es el que más te gusta? pues tengo unos cuantos, la verdad de aquí, por ejemplo, de España a mí me gusta mucho yo le llamo Albino y otros le llaman Reformado es un regional así que aquí en España ahora mismo será el más antiguo que está circulando me gustan mucho los espejos también pero Albino es el que más tengo yo por mi zona porque en mi zona no pasa solo pasa a alta velocidad y algún pequeñito de que va de pueblo y tal pero no pasa mucho pero luego de fuera de España sí que tengo alguno que... el Metro París para mí es lo mejor para mí, a mí me encanta y no es el más difícil ni el más complicado pero para mí es el más bonito ese para mí yo te diría que ese es el más bonito pues hasta aquí la entrevista yo te quería decir una cosa si me quieres hacer alguna pregunta a mí de lo que sea la voy a contestar de lo que te salga ¿por qué haces ahora entrevistas de estas? de debates de debates lo voy a contestar ¿que te las he fichado? porque me cansé del nicho del rap porque vi que era un nicho muy precario mucho has durado, ¿eh? sí, he durado mucho he hecho mucho por la escena musical y no estás recompensado, chavales eso es verdad y lo sabéis ¿por qué eso? porque era un manager y mamoneo y no sé qué no puede hoy no puede un día me viene borracho un día no quiere o un día sí que quiere otro no y yo tengo que contratar un cámara el cámara me está esperando he dejado tirado a veces a cámara he tenido broncas con los cámaras y yo diciendo oye, ¿qué hago yo hermano? si yo no pincho ni corto soy un mandado y así y decidí empezar a hacer debates porque necesitaba cambiar de contenido porque me iba a dar un ataque a ansiedad y estaba ya en plan diciendo oye, necesito cambiar esto ¿y los debates van a ser de política siempre? sí siempre de política bueno, de política y temas sociales temas sociales, eso porque considero porque la gente o sea, considero que la gente tiene miedo de hablar de ciertos temas en internet pero luego están escuchándolos ¿sabes lo que te digo? es como un tabú morbo que me mola apropiarme de eso la verdad pues aprovecha el auto pecuánico sí, sí vamos chavales like y subs darle gracias a Keir por la entrevista por el trato y todo un abrazo y nos vemos otra noche por Madrid te da por estar al final de la entrevista esa ¿qué tal?